La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, comunicó que se registró hasta el momento más de 13 mil trámites de renuncia y anulaciones de militancias políticas en todo el país. Estas solicitudes fueron gestionadas mediante los tribunales electorales departamentales en todo el territorio nacional. En anulaciones tenemos 10 mil 583, en renuncias 2 mil 133, en restitución 286. Es necesario mencionar que en este marco de las renuncias siempre se ha hecho. Eso no es que recién ahora con el sistema yo participo está entrando, siempre se ha hecho. El Tribunal Supremo Electoral también informó a la población que tenga inscrita una militancia sin haberlo solicitado presentar la anulación o renuncia de la misma hasta el 5 de diciembre, fecha límite, para poder realizar este trámite. Nosotros más bien en este espíritu de transparentar la situación de los partidos políticos, de cómo están los partidos políticos, estamos mostrándoles para que a través de estos tres formularios, el de anulaciones, renuncias y justificación, la ciudadanía pueda limpiar, pueda, diremos, corregir, o pueda anular, pero pueda aclarar su situación. Esta fecha es impostergable, ya que existe un calendario electoral que debe continuar. Asimismo, una vez concluido el periodo de reclamos de los ciudadanos, se presentará una denuncia ante la Fiscalía por el caso del registro irregular en listas de partidos políticos, donde algunos ciudadanos no dieron su consentimiento para ser inscritos. ¡Gracias!